Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy muy muy feliz, soy Etna y pues adivinen que hoy estoy en mi grandísimo local que si no saben es la cochera, le puse una hermosa cortina que está enorme enorme enorme, miren del techo hasta aquí abajo, aquí es donde me traigo las ensaladas ya son ahorita las 4 y aún quedan ensaladas Tengo, puse un poco, la única que se agotó de plano fue la ensalada nórdica pero es una ensalada hawaiana, ensalada hawaiana tengo una ensalada de verduras aderezadas a la vinagreta, miren miren, ay, ay huele delicioso, me encantaría podérmela comer pero ya comí, así que no me cabe ahorita bien estoy muy 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 feliz porque ya en esta semana por fin va a llegar una moto una moto que me ha costado mucho trabajo de hecho recuerdo la primera ocasión que compramos algo que fue un refrigerador de por si no era un refrigerador, era un refrigerador usado espero más adelante podérselos enseñar y el video cuando ocurrió fue muy chistoso ese día entonces más adelante se los voy a poner ahora pues sí, espero que estén aquí, sí entonces estoy con estos aderecitos, estoy muy feliz ya viene la moto y vamos a hacer pedidos porque ahorita nos hicieron un pedido muy lejos, muy retirado vamos a tener que tomar camión para entregarla, o sea no, fatal, fatal, fatal pero pues tenemos que entregarla de todos modos y como ven estoy muy muy feliz muy muy feliz espero ahorita lo único que nos hace falta es encontrar un vendedor pero es muy complicado porque uno dice no, pues sabes que uno debe de vender su trabajo pero también desde la otra perspectiva tienes que vender el puesto de trabajo y eso es muy curioso porque no es muy fácil puedes pagar, por ejemplo, nosotros por cuatro horas pagamos 250 al día y dices, bueno, es que se supone que sería fácil que alguien aceptara un trabajo así pero realmente no, es muy complicado no encontramos a alguien que se anime excepto una ocasión que un chico se animó y entró pero dos semanas porque era un niño de 10 años que habló con su mamá y quería trabajar en vacaciones no se va a comparar necesitamos algo muy formal lo bueno es que nuestro abogado nos hizo unos contratos contrato para vendedores y contrato para repartidor nunca he visto un contrato así que ya cuando lo tengan en las manos se las voy a enseñar y se los voy a leer a ver qué sale, qué dice, qué show bueno, estoy muy feliz espero verlos pronto y les mando muchos besos y ya cuando los vea espero verlos con mi super mega moto que estoy muy emocionada hice una moto para repartir de casuía no me acuerdo de la marca de la moto pero bueno muchas gracias gente les mando muchos besos y ha sido todo por hoy así que luego Gracias.